¡Hola, hola! Una vez más, tu amiga, Cintia Arenas Marcos, desde Trujillo para todo el Perú. Participante número 126, con el tema, Locura de Amor. ¡Te dijeron mi nombre! ¡Pero no mi historia! ¡Escuchaste lo que no hice! ¡Tampoco lo que pasé! ¡Me ves sonriendo! ¡Pero no sabes cuándo estoy sufriendo! Somos una empresa musical, al servicio de nuestra profesión, de Quinto, Peruanos, Producciones Internacionales. ¡Porque mi amor por la música, no pierde frontera! ¡Voy a cometer una locura! ¡Una locura de amor! ¡Porque te quiero! ¡Porque te amo! ¡Voy a cometer una locura! ¡Una locura de amor! ¡Porque te quiero! ¡Porque te amo! ¡Si es que no quieres tus padres, voy a robarte amor! ¡Tendrás que venir conmigo, en verdad que te amo! ¡Ya nadie en esta vida podrá alejarme de ti! ¡Porque estoy convencida que te amo con pasión de mi amor! ¡Apúrate, vámonos! ¡Apúrate, vámonos! ¡Apúrate, vámonos! ¡Nadie podrá separarnos! ¡Porque estoy convencida que te amo! ¡Apúrate, vámonos! ¡Apúrate, vámonos! ¡Apúrate, vámonos! De resintos peruanos, producciones internacionales ¡Si o no! ¡Esbrahí Toledano! Voy a cometer una locura ¡Una locura de amor! Porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero, porque te amo Si es que no quieren tus padres voy a robarte amor Tendrás que venir conmigo, no es verdad que te amo Ya nadie de esta vida podrá alejar más de ti Porque estoy convencida que te amo con pasión Ven mi amor, apúrate, vámonos Dos corazones que se quieren, que nada ni nadie podrá separarnos Así será nuestro destino, unida ya nuestra alma para siempre Dos corazones que se quieren, que nada ni nadie podrá separarnos Así será nuestro destino, unida ya nuestra alma para siempre Un agradecimiento especial A Requinto Peruano Producciones Internacional Sí o no, Efraín Toledano J.J. y John Leiva Producciones Que tú sabes Que tú sabes Con el respaldo de la garantía de requinto Con el respaldo de la garantía de requinto Una cervecita quisieras tomar Otra cervecita quisieras beber Para olvidarme de tu querer Para olvidarme de tu amor Una cervecita quisieras tomar Otra cervecita quisieras beber Para olvidarme de tu querer Para olvidarme de su amor ¡Sí, así es! ¡Salud, salud! ¡Aletis, quince, alargó! ¡Pásame la botella! ¡Melitapia! ¡Así! Para las chicas de la promoción 2011 Kelly Meta, Sandrita Álvarez y Verónica Pérez ¡Academia de Canto y Música! ¡Requinto Peruano! ¡Aprende a cantar y ejecutar diversos instrumentos musicales! ¡Cumpiendo tu sueño y compartiendo escenario con los grandes y nuevos valores del requinto peruano! ¡Nosotros te enseñamos todos los trucos y verdaderos secretos del requinto peruano! ¡Además, aprende a tocar guitarra acústica! ¡Bajo electrónico, teclado, percusión y animación! ¡Udícanos en Plaza 2 de Mayo, número 60, segundo piso, oficina número 1, cercano de Lima! ¡Al final del curso, te daremos la oportunidad de formar parte del requinto peruano Producciones y desenvolverte en el escenario junto a los artistas más consagrados! ¡Separa tu matrícula con anticipación! ¡Las vacantes son limitadas! ¡Informes al 982-088-878, 976-642-574, 934-119-483! ¡Academia de Canto y Música! ¡Reginto Peruano!